Hola, bienvenidas de nuevo a otro video. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? De corazón, espero que se encuentren bien. Y pues bienvenidos sean todos ustedes. Bienvenidos todas las personas nuevas, todas las que ya me siguen. Muchas gracias y muchísimas gracias. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por todas sus palabras tan bonitas que me ponen en la mayoría de mis videos. Muchísimas, muchísimas gracias, ¿ok? Y recuerden, todo el tiempo lo que les he dicho, lo que yo les he dicho, viene de aquí de adentro, ¿ok? Y del corazón, no son de dientes para afuera. Y pues muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí todos, todos ustedes, ¿ok? Como pueden ustedes ver por el título, en este video les traigo yo este producto de la marca de Pink Up. La verdad es que este producto, ya saben, que no son nuevos, pero es nuevo para mi. Bien, es este producto, se llama Pink Up Contour Basic. Es como para contornear este. Trae tres colores, dice Pink Up Contour Basic, Pink Up Contour Basic. Trío de correctores en polvo para rostro, dice. Trío de correctores en polvo con los que puedes perfilar y dimensionar el rostro. Ok, todo esto, ingredientes, talcomica, tararara, trae 9.3 gramos, 0.328 onzas. Ok, ok, cruelty free, ya saben que estos productos son cruelty free. Y como pueden ustedes ver ahí, pues están muy... La verdad es que me llamó muchísimo, muchísimo la atención porque es un trío que es muy práctico, está muy chiquito. Está chiquito, no tan chiquito, pero sí es práctico, ok. Son tres tonos, miren, con el que te puedes hacer el corrector. Perdón, te puedes... Con ese te puedes hasta sellar lo que viene siendo lo del corrector. Y si tienes la suerte de encontrar el que es de tu tono de tu piel, pues te puedes hacer sellar lo que viene siendo toda la cara, la base, el corrector, bronceador y el contorno. Miren, son tres. La verdad es que yo no utilizo mucho, mucho este tipo, este concepto de este tipo de contornos, de paletas de contorno porque yo solo utilizo, si tienen rato ustedes viéndome, ya saben que yo solo me hago lo que viene siendo el bronceador. Yo no me pongo contornos ni nada de eso, ok. Y ahorita, pues por el puro... No sé si ponerme ese porque me va a hacer ver un poquitito, un poquitito más oscura. Pero pues a ver, vamos a ver. Como ustedes vieron ahí en los swatches, la verdad es que... A ver, los swatches pues se miran muy bonitos. Miren, como este, pues yo me voy a poder sellar lo que viene siendo esto de aquí de abajo del ojo. Sí, porque están... Sí me va, pues, sí me va. Está bonito el tono este. La verdad no sé si tengan ellos de diferentes tonos. O sea, porque hay muchos que tienen, ya ven que... Que este que tienen tres. La uno, la mediana, la oscura, la más clara, oscura, sí. Y la verdad no lo sé, no sabría decirles. Pero pues voy a buscar y por aquí los voy a poner si tienen más. Pero pues este... O igual, yo digo que este es el único, el único que tienen. Miren, como ustedes vieron, con el clarito este me puedo sellar lo que viene siendo el corrector. Porque de toda mi cara, pues no es mi tono. Me sello lo que viene siendo todo donde va el corrector. Miren, con este. Que la verdad se siente el polvo, se siente muy, muy finito. Miren. No se siente tan grueso, la verdad. Y no es polvosa, miren lo que estoy viendo. Que le meto ahí y no, no, no sale. No es polvosa. Está bien, un punto más ahí, miren, un punto más. Ahora, como les digo, lo del corre... Lo del contorno está muy, 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 muy pigmentado. Esta me da miedo ponérmelas más. Miren, me voy a poner muy poquitito, poquitito aquí. ¿Sí ven? ¡Ay! Y le quité muchísimo y ahí se mira, miren. Ahí está. ¡Uh! Ya, a ver, a ver, a ver. Quedó muy, muy, muy marcado eso del contorno, miren. Ya no tomé, voy a tomar una pringuita otra vez y le voy a quitar el exceso. Oh my God, vean. Contorno. Como yo les he dicho, yo no me hago contorno porque el tono de contorno son muy, muy fríos esos tonos. Y a mí, en lo personal, no me gustan, no me gustan. Ahora vamos a ver este de aquí de en medio, vamos a ver qué tan parece que está... Pues se mira así como los que a mí me gustan. Vamos a ver. Ya, este está un poco más mejorcito, miren. Pero aún así sí está oscuro, ven. Ven, como ustedes pueden ver ahí. Y ahorita pues no me ayuda porque traigo yo esta, esta, les estoy probando este, esta base, como que trae una pizquita de color de LA Girl. Y por eso es que se me miran las manchas, ¿eh? Porque están, pues no me cubre a mí absolutamente nada. Pero miren, vamos a hacer funcionarla, vamos a trabajar esto. Miren el bronceador, el bronceado. Ahí está. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué opinan? ¿Ustedes ya la tienen, no la tienen? ¿Les gustó, no les gustó? Déjenmelo en los comentarios, sé por qué estoy medio... La verdad es que estoy, este, yo, en lo personal. Como ustedes, si ya me conocen, ya saben ustedes que... Pues que no me gustó. No me gustó, la verdad. Pero, la verdad es que, no, ¿cómo les diré? Lo que no me gustaron fueron los tonos. Se sienten los tonos muy fríos. Igual este, el de, el de en medio, no sé por qué, pero lo siento, estoy un poquito frío yo. Para mi gusto. Para mi gusto, miren. Para mi gusto. Me gusta un poquito más, con un subtono más naranja, más este, más rojo. Mi cara, cómo se me mira. Pero, pues, ahí está, miren. Me voy a terminar de maquillar y ahorita les muestro el maquillaje terminado. A ver, para ver, a ver qué... Les digo ahorita, ahorita voy a ver qué pienso, a ver qué tal, a ver si... Si lo recomiendo, no lo recomiendo, pero ustedes de antemano ya se dieron cuenta. Y, pues, es así, miren a cómo se mira el maquillaje utilizando estos productos, estos de la marca de Pink Up. La verdad es que, miren, son buenos productos, muy, muy buenos productos, pero en los tonos, a mí en lo personal, no me gustaron. Los tonos estos, no. Los subtonos que traen, la verdad es que no, no, no. No, no me gustaron. Ninguno, ninguno, ninguno. Porque este se me mira ya muy rosa en la piel. Una vez que me lo aplico aquí, se mira muy rosa. Pero, ok, voy a los subtonos primero. Este se me mira muy, como... No me gusta el tono que me da. Y este, pues, es muy frío, demasiado frío. Y este me da como un tonito así medio, medio frío. Es medio, me queda este. Pero por una sola, la verdad es que yo no lo compraría, eh. Por una sola, nada más. Otra. En el color, en la cuestión de subtonos y tonos, la verdad es que no, pues no me gustó. En cuestión de pigmento, de polvo, como se siente, de como si te dura y todo, es muy, muy, muy bueno. La verdad es que no esperaba menos yo de este producto porque hasta ahorita la mayoría de los productos que yo he probado de esta marca, muy, muy, muy buenos. Y este no iba a ser la excepción. Como les digo, sí se los recomiendo y muchísimo se los recomiendo. No más que el color, la verdad es que pues no, no, en el color no. Ahí sí le falló. No sé si tengan más, yo creo que no, creo que esta es la única. Si tienen más la voy a buscar y si no, pues la verdad es que no. No, sí, tú te basas en los tonos míos que, o sea, que a mí me gustan. Este no te va a gustar porque son tonos como muy fríos, los tres. Sí, no me van a mí, pues este es un tono medio rosita, estos muy fríos. No, no, no. Y pues no, pero sí los recomiendo. Ojalá que no las enrede cuando les digo, les hablo así, ¿ok? Ojalá que no las enrede, pero sí se los recomiendo mucho. Es muy, muy buen producto. El, está muy, muy, muy finito el polvo. Sí se los recomiendo. Y pues ahí está, miren, cualquier duda que tengan, algo que se me haya pasado, no olviden hacerme el comentario aquí, pregúntenme. Recuerden que no hay duda, no hay pregunta más tonta que la que no seas, ¿ok? Y pues ya, miren, esto sería todo por el video. Estén pendientes porque hay muchísimos más videos con el favor de Dios. Los quiero mucho, que Dios me los bendiga y pues nos vemos a la próxima. Bye.